Música Hola amigos, soy Nicolás Fuchs, piloto de rally, 5 veces campeón nacional, campeón del mundo año 2013, mejor resultado en Latinoamericana en el Rally Dakar. Todo el mundo me dice que yo vivo a dieta, es decir, todos los días tengo que estar en dieta, yo soy un piloto muy grande, en comparación a lo demás tengo que ser muy liviano, tienes que entrenar mínimo al día, dos horas al día y buscar casi 12 horas a la semana, un poco más, entre manejo, gimnasio y mucho aeróbico. Música Música Música